Así es, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, 6 de la mañana con 33 minutos y hace pocos minutos inició ya este operativo liderado por la Policía Nacional. Son alrededor de 30 uniformados los que están el día de hoy sobre la Panamericana Norte, ustedes ya los pueden ver, realizando este operativo de control y de seguridad. Se están verificando varias cosas, no son solo motocicletas, sino también conductores de vehículos, de automóviles. Se les está haciendo un chequeo a las personas, también a las mochilas que están transportando las personas. También en el caso de los vehículos se les está solicitando documentación. Esto a propósito del fortalecimiento de los operativos de seguridad que se han dispuesto tras el decreto anunciado por el gobierno, el decreto 111. Estamos a esta hora con el jefe del distrito, Calderón. Muy buenos días, comandante. Coméntenos cómo se desarrolla a esta hora y a este operativo. Sí, buenos días. Estamos haciendo un operativo de seguridad aquí en este lugar de ingreso a Carapungo. El objetivo es el control de motocicletas, vehículos, personas para evitar el transporte de material explosivo, armas. De esta manera dar cumplimiento a las disposiciones gubernamentales, evitar que estos grupos terroristas atenten con, en este caso, estos lugares estratégicos, tenemos gasolineras, puntos donde toman los buses, las personas, son paradas de buses, y además hay un centro comercial. Es un lugar estratégico que puede ser utilizado por estas personas para atentar por la seguridad de ellas mismas. Precisamente esta zona también es una de las vías de ingreso y salida de la ciudad de Quito, el ingreso norte. Ustedes pueden observar, esta es una zona de alto tránsito también vehicular. Así es, es un sector donde ingresan los vehículos, desde el sector norte. Es por eso que es un lugar estratégico de control para, como le manifiesto, hacer el registro de los vehículos, de las motocicletas. Ya que hemos tenido con datos de activación de artefactos explosivos, es por eso que hacemos los controles de esta manera todos los días. En esta zona específicamente, el día de hoy, por ejemplo, ¿qué están controlando? ¿Cuál es el procedimiento que están llevando acá? Sí, bueno, en este momento hacemos un registro de los ocupantes de las motocicletas, de mochilas, de todo lo que están llevando. Y de igual manera, vehículos sin placas, vehículos polarizados, de esta manera, controlamos el tema este del transporte de un posible explosivo o armamento que puedan ser utilizados por los grupos de terroristas que en este momento están haciendo este tipo de actividades aquí en el país. A propósito de este tema, usted me mencionaba, claro, que ya se han dado también varias alertas. ¿Sólo en este distrito cuántas alertas ya se han dado? Se dieron tres alertas durante estos días. Una fue descartada por la unidad de antiexplosivos y dos fueron artefactos que detonaron y las unidades levantaron los indicios para determinar qué tipo de explosivo fue. ¿Cuáles fueron estas dos alertas que resultaron positivas? Sí, fueron dos, en un caso, en un puente de aquí, sobre el kilómetro 5 de la Panamericana, que detonó sobre el puente peatonal, afectando en una forma mínima la estructura, y el otro, igual, en un puente peatonal en Gualo, el día miércoles, igual que detonó un artefacto explosivo. ¿Cuáles serían quizás las recomendaciones también para las personas que, bueno, están sin duda muy asustadas? Bueno, que confíen en la Policía Nacional, que inmediatamente realicen las llamadas a la ECU-911, en caso de cualquier situación sospechosa, vehículo, motocicleta, persona, para que nosotros inmediatamente intervengamos con nuestras unidades especiales y de investigación e inteligencia. Muchísimas gracias. Vamos en este momento a acercarnos a donde uno de los ciudadanos que ha sido detenido aquí para que se realice la revisión respectiva. Amigo, muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos, ¿cómo le parecen estos operativos de la Policía Nacional? Excelente, excelente, porque nos tienen más seguros y con la situación que está pasando en el país, sí me parece muy bien. ¿Cree usted precisamente que esto quizás ayuda a detener personas que estén transportando, no sé, material explosivo, algún tipo de arma? Yo creo que sí, sí puede ser un 50, 50% al día de ahora, porque la gente sí se percata, tanto el delincuente como el que no es delincuente se percata no andar así, porque va a haber operativos constantes y entonces no van a andar. Así es, así es vecino, muchísimas gracias y bueno, ustedes ya lo han escuchado, reiterarles, son alrededor de 30 uniformados los que a esta hora participan de este operativo liderado por la Policía Nacional que se realiza en el ingreso a Carapungo sobre la Panamericana Norte, aquí en el extremo norte de la ciudad. Esa es la información que les tenemos a esta hora, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. Buenos días.